Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y las autoridades de tránsito investigan cuáles serían las causas del accidente de tránsito donde falleció una menor de edad. A 34 se elevan las muertes por accidentes en Arauca. En las últimas horas, una menor de edad murió en un accidente de tránsito en el municipio de Arauca. A 34 se elevan las muertes en esta región del país por accidentes de tránsito. 34 víctimas fatales completan el 2018 por cuenta de los accidentes de tránsito. La cifra, si bien es inferior a años anteriores, representa un altísimo índice de preocupación y tristeza para las autoridades. En esta oportunidad, una menor de edad, 15 años, maniobrando un vehículo automotor. Actividad altamente riesgosa. Sin duda alguna da cuenta de que ese tipo de actuaciones repetitivas bien pueden evitarse. Mayor control. Muchas veces escribimos excusas, pretextos, justificaciones. Que el niño se llevó la moto sin ningún tipo de control. Hombre, no dejemos las llaves al alcance de los menores de edad. Estemos pendientes y expectantes de entender que después de 16 años cumplidos se puede solicitar la licencia de conducción. Hagamos exigible el curso en los centros de enseñanza automovilística. Promovamos la utilización correcta del casco, del chaleco reflectivo, del cinturón de seguridad, la tenencia de la documentación al día. Observar las señales de tránsito y cumplir y acatar lo que está dispuesto en el código. Es una obligación. O seguimos así o cambiamos. Tú decides. Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, se realiza las respectivas investigaciones. ¿Cuáles fueron las causas del accidente? En esta oportunidad hablamos de probables maniobras peligrosas, probable exceso de velocidad, no tenencia de las capacidades psicomotrices para amenorar un vehículo automotor, pérdida del control del mismo, en fin, todas situaciones que son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Al parecer la motocicleta la había sacado sin permiso la menor de edad de su vivienda. Lo que sabemos de forma extraoficial es que en efecto la niña se habría llevado de la casa de habitación la motocicleta. Yo entiendo la situación de preocupación y de tristeza. De hecho, ningún padre de familia quiere que su hijo resulte inmiscuido en un accidente de tránsito. Sin embargo, sí debemos auspiciar y promover el autocontrol. Estar mucho más pendiente de los menores de edad. Durante la semana de receso seguramente llegarán muchos jóvenes al departamento a visitar a sus padres. Y en ese entendido que de alguna manera tenemos que auspiciar el autocontrol, auspiciar que no se saquen los vehículos automotores sin el más mínimo inconveniente. Y por supuesto, promover la disciplina, la sensatez, el sentido común de manera tal que evitemos accidentes. Esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y este tipo de hechos contribuyen en que situaciones similares no se sigan registrando. Las autoridades de tránsito investigan si el exceso de velocidad serían las causas del accidente de tránsito, donde murió una menor de edad en la capital araucana.